En el 2018 trabajamos para posicionarnos como una entidad sólida y visible para la ciudadanía. La Secretaría de Gobierno obtuvo el primer puesto en el ranking de índice de transparencia. Realizando más de 35 jornadas de encuentros ciudadanos en 32 UPZ en las 20 localidades de Bogotá. De la mano, con otras entidades del distrito, lideramos la formulación de la política pública de transparencia. Activamos dos centros de relevo para optimizar la atención integral a la ciudadanía. Optimizamos nuestros recursos para hacer más fácil la vida de los bogotanos. Más de 84.000 certificados de residencia expedidos. 483 inscripciones de propiedad horizontal. Más de 3.300 actualizaciones o cambios de representación legal. 139 autorizaciones para la realización de concursos. Y más de 35.000 derechos de petición tramitados. En dos años consecutivos no se generaron pagos por pasivos exigibles. El 100% de la contratación se realizó a través del SECOP II. Somos 100% transparentes. En la Secretaría de Gobierno trabajamos por una Bogotá sin carreta. Alcaldía de Bogotá. Alcaldía de Bogotá. Alcaldía de Bogotá. Gracias.